En esta oportunidad, en el stand, lo que hicimos fue intentar llenarlo de máquinas. Si uno lo visita, lo que va a ver es mucha máquina. Tenemos tractores, cosechadoras y máquinas forrajeras en esta oportunidad. Dentro de lo que es tractores, tenemos productos o tractores, máquinas que van de 50 caballos de fuerza a 370 caballos de fuerza. Cosechadoras de clases 5, 6, 7 y 8. Y máquinas forrajeras, enfardadoras, rotofardadoras, cegadoras de arrastre, rastrillos. Queremos mostrar un poco que Massey Ferguson, en los últimos años, con todos los lanzamientos que tuvimos, es una marca que intenta ofrecer una solución completa en términos de maquinaria agrícola. Bueno, Massey Ferguson está hace 52 años en la Argentina. La verdad es que cuando uno pregunta espontáneamente a productores, marca de tractores, Massey aparece dentro de las primeras. Eso es cierto, está muy arraigada. Dentro de lo que son experiencias a campo, tenemos una red de concesionarios que copia la producción argentina. Estamos en toda la Pampa Húmeda, el noreste, el noroeste, Cuyo, Alto Valle, Río Negro, e inclusive en Chubut. O sea, la realidad es que la capilaridad de nuestra red es muy grande. Tenemos una fábrica en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. En esa fábrica trabajamos 250 personas, 250 argentinos. Si comparamos nuestro nivel de producción actual con respecto a la prepandemia, triplicamos la cantidad de producción de tractores. Con lo cual, hoy tenemos disponibilidad. La realidad es que hasta mediados del año pasado la disponibilidad era un tema. La cadena de suministro estaba complicada a nivel global. La realidad es que también un poco se fue regularizando. También la sequía hizo que haya un estancamiento en las ventas. Así que en algún sentido la parte de stocks, inventario, está más normalizado. La mayoría estamos, diría, mucho mejor que hace un año. Estamos intentando ofrecer la mayor cantidad de herramientas financieras posibles. Tanto a través de nuestra financiera, que es ACO Capital o ACO Finance, con financiación hasta 5 años. Convenio con casi todos los bancos. Tenemos alguna herramienta de financiación en pesos. Y tenemos también canje disponible por granos en este momento. ¡Suscríbete al canal!